... Buenas tardes, los Reyes Magos ya están en Jerez. Sus representantes han estado este mediodía probando los tronos de las carrozas... ...que desfilarán mañana por las calles de la ciudad. Destacan la renovación integral de tres de ellas, una zona acotada para las personas mayores... ...y el desfile en coche de caballos tras la coronación. En sus caras hoy hay alegría y mucha ilusión. Todo está preparado para que mañana los Reyes Magos recorran las calles de la ciudad... ...repartiendo además de caramelos, pelotas y muñecos, mucha ilusión a los niños y niñas de Jerez. Sus representantes han comprobado el buen estado de los tronos... ...desde los que Melchor, Gaspar y Baltasar van a saludar a los jerezanos. Un duro trabajo del que hoy hay mucha ilusión, alegría, pero sobre todo muchísima emoción. El año pasado me encontraba en la rotonda de Villarri, viendo la cabalgata. ¿Y quién me iba a decir que este año iba a llorar o no? Que pues nada, muy bien. Yo creo que es normal, ¿eh? Muy emocionado, nervioso por supuesto, muchos sentimientos encontrados. La verdad que expresar con palabras lo que sentimos ahora. Mi compañera Popi, representante del Reyes Magos, emocionada. Ayer tuvimos un momento muy bonito, muy emotivo, con el tema de bienestar social... ...la entrega de juguetes a familia en exclusión. Va a ser una cabalgata espectacular, por favor, en cualquier punto del recorrido vamos a alucinar todos. Tenemos cientos, decenas de miles de caramelos, cientos de juguetes, cientos de peluches. Las pelotas hemos perdido la cuenta ya, los balones. Así que nada, queremos compartir toda la ilusión, toda la magia y toda la tradición de los Reyes Magos con Jerez. Entre las novedades este año se incluye el desfile en coche de caballos que van a realizar sus majestades... ...tras el acto de coronación desde el Alcázar hasta los claustros de Santo Domingo. Es solo un desfile para que los niños vean de cerca a los Reyes, que van a estar muy cerquita. Van a estar mucho más cerquita que desde las propias carrozas. Entonces es muy interesante que los niños lo puedan ver de cerca. En ese desfile van a participar sus pajes, que han estado trabajando con ellos. Van a desfilar y después ya pasamos a ver la cabalgata. Todo está preparado para que todos los jerezanos puedan disfrutar de esta cabalgata. Tanto los más pequeños como los más mayores. Que hemos reservado dos puntos, como nos han demandado tanto el Asilo San José, que es municipal... ...como la residencia de mayores, para que ellos puedan disfrutar de la cabalgata en primera línea. En el cortejo de los Reyes Magos habrá 15 carrozas, 5 pasacalles, 5 agrupaciones musicales... ...y más de un millar de figurantes, que harán de la tarde del 5 de enero uno de los momentos más mágicos del año. La Delegación de Acción Social colabora con los representantes de los Reyes Magos en Jerez... ...para que la ilusión llegue a todos los hogares de la ciudad en la noche del 6 de enero. Un total de 800 paquetes con alrededor de 2.500 juguetes serán repartidos desde los claustros de Santo Domingo... ...para facilitar el trabajo a sus majestades y con la complicidad de padres y madres de las familias... ...atendidas desde los servicios sociales. La Delegada de Acción Social, Carmen Collado, ha agradecido un año más el esfuerzo y compromiso... ...de los representantes de sus majestades, el apoyo de la Asociación de Reyes Magos... ...y la aportación tanto de la ciudadanía como de empresas colectivas y asociaciones. La representación de los Reyes Magos de Jerez este año se han esforzado, han hecho un trabajo magnífico... ...y un año más, tenemos que agradecer también esa generosidad, esa solidaridad tan grande... ...que tiene el pueblo de Jerez, que un año más y un año difícil además, hemos dejado otra... ...un año muy difícil, muy complicado en todos los sentidos económicos y en todos los sentidos... ...y aún así, aquí están, esos 2.500 regalos. Para nosotros hoy es un día muy emocionante, porque bueno, es uno de nuestros objetivos principales... ...que ningún niño se quede sin juguete, sea de donde sea, pertenezca a la familia que pertenezca... ...todos merecen tener la ilusión y la van a tener, y es un día para dar las gracias. Nuestros cortejos que se han portado, excelentes, sin su ayuda sería imposible... ...haber hecho esta clasificación de juguetes por edades, por sexo, por tipología... ...es impresionante el trabajo, ya digo, de clasificación y lógicamente ahora de entrega. ...ilusión, alegría, es un cúmulo de historias que ha surgido en nosotros, otro nuevo sentimiento... ...que no tenía nombre antes, ni te lo puedo decir ahora, pero la verdad que sí, que le hemos puesto todo. Y la cartera real permanece en el Alcázar desde este martes y durante todo el día de hoy... ...de 11 a 2 y de 5 y media a 8 y media, para que niños y niñas puedan entregar su carta a los Reyes Magos. En el día de ayer ya se pudieron ver muchos pequeños acompañados de sus padres... ...aguardando de manera ordenada su turno para expresar sus deseos a tan importante emisario. Acompañada de un séquito de lujo, la cartera pudo conocer de cada uno de estos pequeños... ...en sus peticiones para una noche tan especial como es la más mágica del año y la más esperada, la de los Reyes Magos. Estoy muy agradecida con mi ciudad, con mi gente, porque es verdad que no paran de venir niños y vengan niños... ...es que es un sin fin de niños y todos con la ilusión de ese día de los Reyes Magos, que tenemos todos. El precio del Bonobus es un 50% más barato en nuestra ciudad. La alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento de Jerez, además de aplicar el descuento del 30% aprobado... ...por el Gobierno Central, aporta un 20% adicional para favorecer la movilidad sostenible. La alcaldesa Mámen Sánchez ha anunciado que el Ayuntamiento de Jerez ya aplica la reducción del 30% para todos los abonos de transporte y títulos multiviajes... ...que ha estipulado el Gobierno Central. Una medida a la que se suma una rebaja del 20% adicional que aplica el Ejecutivo local. Lo que supone en total una reducción del 50% en el precio del viaje en autobús. La regidora sostiene que el transporte público urbano sostenible es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos... ...por lo que continuarán aplicando medidas para que cada vez más personas opten por este tipo de transporte. La medida aprobada por el Gobierno Municipal ya ha entrado en vigor y mientras se actualiza el sistema informático... ...durante este impasse técnico, el descuento de los viajes realizados durante estos días por los usuarios... ...se efectuará en las próximas recargas de bonobuses. Y más asuntos que les contamos en este día. El delegado de Deportes Jesús Alba y el presidente del club canino del área Jerez, Manuel Asco... ...ha presentado la primera prueba puntual para el Campeonato de España 2024 de Agility... ...organizada por el Club Deportivo del Área Jerez en las instalaciones deportivas del Pago de San José... ...donde se celebrará el próximo Campeonato de Andalucía de la Real Sociedad Canina de España los días 11 y 12 de febrero. El Agility es una disciplina en la que confluyen los valores propios del mundo del deporte... ...de la responsabilidad medioambiental y del amor y respeto al mundo canino en particular. El evento tendrá lugar el sábado a partir de las 4 de la tarde y el domingo a partir de las 8 y media de la mañana. Tenemos una prueba puntual para el Campeonato de España del año que viene. Esta vez hemos conseguido traer a una jueza internacional, Ana Beltrán, que es una de las más valoradas del país y prácticamente de Europa. Van a venir muchos clubes caninos, muchas personas interesadas por el Agility aquí a Jerez, a estas instalaciones del Ayuntamiento... ...que tenemos cedida al club y por lo tanto estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez a 6 varones de edades comprendidas entre los 27 y 43 años de edad respectivamente... ...como presuntos autores de un delito contra la salud pública y uno de ellos además como presunto autor de un delito de defraudación de fluido eléctrico. Tras las investigaciones por parte del grupo de estupefacientes de la Comisaría de Jerez, localizaron en una vivienda un cultivo marihuana tipo indoor... ...y una vez solicitado el mandamiento de registro de entrada al juzgado, intervinieron 29.260 gramos de marihuana, 293 macetas con tallos cortados de esta misma sustancia... ...575 euros en efectivo, 7 aparatos de aire acondicionado, 37 lámparas halógenas y un vehículo tipo turismo a nombre de uno de los detenidos. Javier, nos página política. El Partido Popular de Jerez asegura que el gobierno de Mamén Sánchez vuelve a engañar a los jerezanos con un proyecto en la canaleja... ...que es la mitad del que prometió hace justo un año. El concejal popular Jaime Espinar recuerda que en enero de 2022... ...la alcaldesa anunció que crearía un bosque con más de 3.000 especies plantadas y un presupuesto de 5 millones de euros con fondos europeos... ...y ahora anuncia que sólo hará la mitad de lo que prometió y sin financiación europea. Considera Espinar que el PSOE debe explicar por qué no ha conseguido los fondos europeos... ...y que los vecinos no merecen que el PSOE los engañe a las puertas de unas elecciones. De pataleta ha calificado el teniente alcaldesa de urbanismo José Antonio Díaz. Estas críticas del PP asegura que los populares, en vez de alegrarse por los vecinos que van a poder disfrutar de este espacio... ...les moleste que sea el gobierno de Mamén Sánchez el que ejecute estas obras... ...que van a suponer una inversión de 2,7 millones de euros financiados con fondos propios del ayuntamiento... ...lo que demuestra la capacidad de la gestión económica del actual ejecutivo local para mejorar la vida de los jerezanos. Y nos parece lamentable, parece que se ha marcado el propósito de llevarse carbón en los próximos días... ...puesto que en lugar de alegrarse por el bien de la ciudadanía por estas obras... ...pues le molesta que el gobierno de Mamén vaya a ejecutarlas. Y el candidato de Ciudadanos de nuevo a la portavocía política de la formación, Edmundo Val... ...ha defendido en Jerez un retorno a los valores de valentía, el coraje y la rebeldía... ...que identificaron a la formación naranja en sus orígenes en 2006. Acompañado de la diputada nacional en la jerezana María del Carmen Martínez, Val ha dicho... ...que el 16 de enero la candidatura que defiende para las elecciones a la secretaría general de su partido... ...la de Santiago Saura será la vencedora abriendo una nueva etapa... ...frente al inmovilismo y el centralismo de Inés Arrimadas. Val ha recordado la soledad de los afiliados frente a la torre, ha dicho... ...en la que se había instalado la cúpula del partido... ...y ha recordado la necesidad de defender y dar relevancia al municipalismo. ¿Cuáles eran las características de ese Ciudadanos del año 2006? La valentía, el coraje, la rebeldía y el hablar claro. Y esos son los valores que representa nuestra candidatura. El talento, la gente de la sociedad civil que quería aportar a la consecución de los intereses generales. Pinocho Musical de Aventuras ha pisado las tablas del Teatro Villamarta... ...para el disfrute de los niños y niñas que asistían al Coliseo Jerzano... ...con texto y letras de Josep Moyá. El teatro dentro del teatro es la clave para poder contar las aventuras de Pinocho... ...en esta nueva propuesta de Trencadís. A través de las ilusiones de Laura, una niña apasionada por el mundo del teatro... ...se mostró un viaje a lo largo de las aventuras más conocidas del entrañable Títere... ...con una partitura fantástica. Voces en riguroso directo y grandes coreografías. ¡Ay, qué cosa malvara! Esto es muy extraño, esto no... Bueno, espero que te portes bien. ¿Qué es portarse bien? Ya te aviso que tengo muy poca paciencia. ¿Qué es paciencia? Los niños del barrio de Santiago y su entorno tuvieron una visita muy especial... ...este martes con un reparto de regalos organizado por el grupo Así Canta Jerez en Navidad... ...en colaboración con Cáritas Parroquial de Santiago. En un rincón castizo como el del Angostillo, los más pequeños pudieron sentir la ilusión... ...y los nervios al ver de cerca este cortejo nacido de la solidaridad... ...y el compromiso de este grupo comandado por Luis de Periquín con su barrio. Estos regalos han sido posibles gracias a unas actuaciones benéficas... ...con las que han hecho posible una donación para Cáritas en metálico... ...además de este reparto de juguetes. Jornada la de este miércoles con intervalos de cielos nubosos en el noroeste de la provincia. Cielos nubosos en el área del estrecho con probabilidad de precipitaciones débiles. Brumas matinales con probabilidad de nieblas. Temperaturas mínimas en ascenso en el área del estrecho, en descenso en el noroeste... ...y sin cambios en el resto. Máximas en descenso en el área del estrecho y con pocos cambios en el resto. Vientos de componente este más intensos en el litoral. Levante fuerte en el estrecho. Las temperaturas se moverán entre los 20 grados de máxima y 7 de mínima en Jerez de la frontera. Para la jornada de este jueves, intervalos de cielos nubosos en el noroeste. Cielos nubosos en el área del estrecho con precipitaciones débiles. Brumas matinales con probabilidad de niebla. Temperaturas sin cambios o el ligero descenso. Vientos de componente este más intensos en el litoral. Levante fuerte en el área del estrecho. En Jerez alcanzaremos una máxima de 20 grados. La mínima será de 7 grados centígrados. El Ayuntamiento de Jerez recuerda que es necesario respetar los horarios y días según la zona para depositar los enseres en los lugares destinados a tal efecto. Se pueden dejar entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche los días que indica la pegatina que está en el contenedor de basura. Medio Ambiente recuerda también la obligación de ubicarlos sin que se perjudique el tránsito de personas con movilidad reducida. Hoy miércoles se recogerá en Serez en Guadalajá, Guadalcacín, San Enrique, Federico Mayo, Torres Soto, Madre de Dios o San Telmo, entre otros lugares de la ciudad. Pues con esta información les dejamos. Gracias por su atención y hasta mañana. Gracias por ver el video.